Música Con John, contanos cómo es el armado de esta estructura. Esta estructura base sobre un cubo de aluminio, que abajo hay unos paneles de LED. Esto en realidad se va a montar arriba sobre la gente, se va a levantar aproximadamente 60 metros. Y arriba va a estar unos DJs, que va a hacer suque, poncho, en realidad. Primera vez que se hace acá en Marrueplata, que hemos trabajado técnicamente. Pero primera vez que se monta una platea, un cubo de aluminio sobre la gente, es todo un desafío. Horacio, esta noche se va a mezclar mucho el arte con la tecnología. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente? La gente se va a encontrar con una plataforma bastante particular. Es una estructura con pantallas de LED en el piso, toda comandada vía Wi-Fi. Así que van a ver volar una especie de nave espacial. ¿Cómo se trabaja el tema de la seguridad en algo así? Nosotros trabajamos con los mejores técnicos en seguridad a nivel nacional, porque es uno de los temas más importantes en lo que tiene que ver con nuestra actividad. Con todo material homologado, trabajamos con cuerdas que resisten más de 3.000 kilos de carga y todo material de escalada que también está certificado. Así que en cuanto a la seguridad del vínculo nuestro hacia la estructura, estamos más que tranquilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!